Bienvenidos otra vez a Bajo Este Techo, aquí estamos Ralph y yo listos para conversar con ustedes acerca de este podcast que tiene que ver con la paternidad sin manual. Siempre arrancamos diciendo es que tener un hijo no te convierte en padre, así como haberte comprado un violín no te convierte en violinista. Hay tantas herramientas y tantas padres exitosas que nuestra meta es compartir experiencias, hablar con terapeutas, compartir, aprender juntos ese camino a ser un padre que crea una persona adulta capaz de resolver. Y lo más importante, que Bajo Este Techo es un lugar seguro, es un lugar totalmente abierto a escuchar, a no juzgar, sino sencillamente aprender las herramientas para convertirnos en mejores padres. Estamos aquí como siempre gracias a la gente de Whiplash, que es nuestra agencia digital, se encarga de absolutamente todo lo que necesitas para montar un proyecto digital a través de las redes. Estamos grabando en Gratuity, el sitio donde hay todos los equipos, las personas que lo hacen, que lo mueven y que te ayudan a hacer el podcast perfecto para ti. Nuestro productor Ken Medina. Y producción ejecutiva Alejandro, creémula. Este fue el podcast más fuerte y la experiencia más dura, pero aprendí mucho. Va a ser bien interesante porque son los hijos los tuyos y los míos, es decir, una pareja que tiene hijos de matrimonios anteriores y se encontraron sin tener hijos propios. Imagínate que tienen que todos vivir juntos, viajar juntos, trabajar juntos, hacer cosas juntas. Este es un desastre, Mónica. Y si tú estás pensando que los hijos de nuestros invitados son dos niñitos, chiquititos, no, 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 no. Diecisiete años ambas. Así que hoy vamos a transitar en la adolescencia, en haber inmigrado a otro país, a adaptar reglas diferentes de un matrimonio y otro para unirse. Y hablar de todas las cosas que nunca se hablan porque no es permitido hablar de la y del y de. Y además se tienen que quedar y estar en el Patreon porque vamos a estar con Belkis Carrillo. Porque gracias a Dios al final llegó una terapeuta y nos calmó a todos porque íbamos a caernos a. Quédense con nosotros aquí en Bajo Este Techo Paternidad Sin Manual. Y ya estamos con nuestros invitados en Bajo Este Techo, Juliette Lima y Arturo de los Ríos, actores, productores. Bueno, tienen un stand-up comedy fabuloso. Cómo vivir en pareja y no morir en el intento. ¿Cuántas funciones ya sold out? Más del 111. Más del 111. Sí. Yo digo ese número porque me gusta el 111. Lo pasamos hace rato, pero yo hasta que no llegue al 333 no lo cambio. Y no hemos llegado al 333. Lo entendieron, ¿no? Sí. No. No, Mónica, haz ese cortocircuito con esas cosas. Bueno, estamos sentados aquí y ellos nos van a dar seguramente una conversa muy jugosa. O sea, lo interesante es que ustedes viajaron con dos niñas. O sea, yo veo ese programa de dos niñas. Y yo digo, mira, primero quiero aclarar una cosa. Quiero aclarar una cosa aquí. Yo estoy contigo, lo que sea. Yo lo sé. Yo también contigo. Cuenta conmigo. Mira, cuenta conmigo. Por favor. Ahorita dame tu teléfono. No, 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 pero yo sé que esto va a ser contra nosotros, pero seguro que yo estoy contigo. Yo creo que el viaje lo vamos a tocar un poquito más adelante en que veremos aclarar que no son dos niñas, son dos adolescentes. Son niñas todavía. Ah, ya tienen 17. Ya se igualaron. Pero este viaje fue ese. Yo vivo parte de ese viaje y digo, pero tú eres un hombre de, o sea, no te envidio. Pero ¿por qué no piensas en ella también? En mí que viajé con dos mujeres más. Claro. Que me cuesta lidiar conmigo. Pero ya tú eres mujer. Eso. O sea, ya tú sabes cómo es. Pues vea. Vamos a entrar un poquito más adelante, pero yo quiero arrancar. Ahorita te voy a responder todo eso. Por el hecho de que por lo general, cuando uno se sienta con parejas, con parejas, hablar de paternidad, siempre son de repente quienes vienen de matrimonios diferentes, de herencias diferentes. Son los tuyos, los míos y los nuestros. En el caso de ustedes, son solamente los tuyos y los míos. Nosotros aprendemos rápido. Hay cosas que no hay que repetir en la vida. O sea, ¿tú crees que un hijo es suficiente y eso no hay que repetir? Un hijo es suficiente y a veces es mucho. ¿Cómo es eso? A veces es demasiado. ¿Cómo es eso? El otro lo conversaba con mi hija. Pero arranca bien. Te amo que estás en tanta carne. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Cómo es el momento que te saca de quicio? El hijo en sí. El momento, el momento en que veo toda la inversión de mi vida parada frente a mí retándome. No, mira, Julieta. Retándome diciendo que no sabes. O sea, como confrontándome, como, o sea, ¿para qué me tuviste? O sea, tu obligación. Esas son las palabras que te dicen, ¿por qué me tuviste? Sí, mamá, o sea, ¿para qué me tuviste? Fue tu decisión. ¿En qué edad empezó Antonella a decir eso? A los siete años. Ella dijo, mamá, y después dijo toda esa retaquina. No sé, mi hija siempre fue muy prematura y siempre ha sido muy retadora. Y eso es desesperante. ¿Y eso se lleva en la sangre? En la de su papá, totalmente. No, no, pero mira, yo te veo a ti, tú eres tú, o sea, tú como niña. Vamos a arrancar por ahí. En encanto, Ralph. Perdóname. Lo sigues hasta el día de hoy. Perdóname, pero... Podemos llamar a la mamá de Julieta. Un encanto. Realmente, vas a donde es. Es un espejo. Es un espejo. Claro, ella le desespera tanto a la hija porque es un espejo. Porque Julieta es de aquellas que nunca deja de, o sea, para de hablar. Siempre tiene alguna respuesta para algo, si no tenga la razón. Y siete días después puede decir, bueno, algo no queda el brazo a torcer, sino que tú te das cuenta. Ah, bueno, ella como que lo pensó, ya le dio cuenta que no tenía tanta razón. La hija es Julieta, pero con un procesador más nuevo. Entonces, imagínate, compraste el teléfono actualizado. Sí, es más rápido. Entonces, va mucho más rápido, genera mucho más... Más apps. Le molesta. Le molesta que venga con más respuestas y con más cosas. Entonces, la cosa es como que, imagínate, hubiese tenido dos así. Ya que hiciste ese link hacia... Después vamos contigo, Arturito, no te preocupes. Tú como hija, es decir, ¿qué recuerdas tú que sacaba de quicio a tu mamá? ¿Tu mamá alguna vez te dijo? ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué me tuviste? O sea... Lo que pasa es que en mi casa, la de Nami, que era diferente porque yo tenía dos hermanos mayores que yo, los dos varones, yo era la más chiquita. Entonces, claro, mi mamá era una señora que estaba extremadamente ocupada en tres hijos. ¿Entiendes? Ok. Yo estoy concentrada solo en una. Entonces, es muy angustiante. Mi mamá, digamos que un rato con la mamá estaba en una... Pero a veces pierde la concentración. Pero cuando eran tres, tú eras la consentida, tú fuiste la niña bella a la casa porque los varones mayores... ¿Cómo fue? Sí, sí, yo fui consentida. Siempre consentieron. Nunca dijeron, ¿por qué tú tuvimos una niña? No, porque de hecho los errores fueron ellos dos. Ellos siempre estaban buscando una niña. Eso está claro. ¿Los hermanos llegaron? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ellos lo saben. Mis papás realmente siempre me querían ir a mí en su vida. Y bueno, llegaron Jonathan, llegaron Ibrahim. Eso es verdad. Pero totalmente. O sea, tu pobre hermano... O sea, mi hermano mayor, Jonathan, nació y tenía vestiditos bordados que decían Julieta. Esto yo no estoy inventando nada. Pero ella repitió el patrón. Ella también le dice a la hija que quería un varón. Yo quería un varón. Y que tenía su cuarto pintado de azul. Le pinté el cuarto de azul eléctrico. Yo quería el niño Ricardo y nació Antonella. Yo ligué a mi ginecólogo que me dijera que era varón. Y pinté el cuarto de azul eléctrico. Sí. ¿Y llegó Antonella? Llegó Antonella. Antonella usó interiores hasta los tres años. Pobre niña. ¿Eras una niña retadora, problemática? No. ¿Causabas problemas en tu casa? Nunca. No. Lo que yo siempre tuve, mi papá pensaba que yo tenía problemas auditivos. Porque yo siempre fui gritona. Ok. Siempre. Y me decía, esta niña debe ser sorda. Pobre sí, tiene que llevarla al médico. ¿Y te llevaron al médico? Por eso no. ¿Te llevaron por otras cosas? No. Por otras tantas cosas. No, pero yo no me recuerdo como una niña retadora. Lo que pasa es que también me acuerdo que mi crianza era con dos varones más. Y era más sobrevivir a ellos. Ok. Más que molestar a mis papás. Porque ellos eran los fuertes. Claro, mi hermano del medio me golpeaba desde que yo me levantaba hasta que me acostaba. Te pegaba. Sí. Había violencia física. Sí, totalmente. El reto venía conmigo ahora. Era sobrevivencia. No, eran tres. Que se maten si quieren los tres, pero que no hagan bulla. O sea, no. Ya cuando tú tienes tres hijos, Monica, ya. Y la cara a Monty. Yo no viví eso. En mi casa la cosa era bellísima. Todo esto ayudaba. No, hoy me aparecía. Ella es una niña. No le puedes pegar. Pero eso era patada y confuda desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Pero tu niña está lista. Tu hija está lista para los sobrevivientes hoy en día. ¿Correcto? Tú estás entrenando con todos esos recuerdos. Sí, claro. Sí, sí, claro. O sea, tú creaste una niña que es lista para lo que sea, básicamente. Espero yo. Espero yo. ¿Cuánto tiempo tiene ella aquí en Estados Unidos? Cinco años. Cinco años. ¿Cómo fue la tratación de Venezuela? ¿Nos caemos a golpe? ¿Hay bullying? ¿Pasa de todo? ¿Ah? Estados Unidos. Aquí no me tocas, no me hables, no me mires. No, aquí sigue así. ¿Bulling y pasa de todo? Fíjate, sus círculos cercanos son venezolanos, son colombianos, son gente muy parecida a ella. Pero sí lo intentó cuando la fue como a regañar duro por primera vez y me dijo, voy a llamar al 911. Ok. Ok, vamos a pararlo ahí y vamos a entrar con Arturo para ir liberando las dos conversaciones. Él también ha intentado llamar al 900. ¿Tú también has intentado llamar al 900? Claro, por supuesto. Yo llegué y se lo puse también a Juliet. Es que mira, toda esa carga que trajo para la casa. Ajá, pero tú también venías con una carga. Oye, yo venía echado a perder, sí, claro. Sí, sí, yo venía con Samantha, pero mi hija se porta muy bien, a diferencia. ¿Samanta se porta bien? Claro, Samantha es bien, claro. Ok. Es hija de Arturo. Entonces vamos, tú como hijo, ¿cómo es? No, yo soy hijo único. Yo sí no tuve el problema de que estaba compartiendo con gente y toda la cosa. La gente sí te querían. No, a mí la gente me amaba mucho. Solo tu mamá Arturo, más nadie te quería. Era lo único que necesitaba. No, pero eras hijo único. Normalmente los hijos únicos tienen una manera de crecer súper diferente a cuando vives con otros hermanos dentro de tu casa, cuando tu mamá tiene que tener atención de tres hijos y es diferente la dinámica. Sí, la verdad, como no lo conocí, no siento que lo hubiese necesitado, ni mucho menos. Yo crecí con mis amigos imaginarios hasta los 23 años y todo iba bien. ¿Cómo se llamaban tus amigos imaginarios? No, no les tenía nombre, pero hablaba constantemente. ¿Por qué los abandonaste a los 23 años? No, yo digo a los 23. Ah, porque Samantha, a los 21, porque Samantha llegó. Entonces ahora mi amiga imaginaria era Samantha. Era Samantha. Sí. Y te llevas muy bien con ella, hablas muy con ella, mucho, o sea, conversación con, o sea. Sí, con Samantha me la llevo muy bien. Siempre hemos tenido como una relación de amigos, ¿no? Claro. ¿Y te saca de quicio también ella? Él, en este momento puedo decir, es la persona que más me puede sacar de quicio. ¿Cuándo empezó eso? A sacarme de quicio, no, desde que nació, pero... Ok, también. Pero bueno, no era que tú eras tu mejor amiga y que era una niña maravillosa y que no se portaba. No, pero ya voy, ya voy. Pero ya va. Lo que pasa es que hay una cosa que es cierta. O sea, ¿los hijos por qué te sacan de quicio muy rápido? Porque son, realmente repiten los patrones tuyos que tú reconoces muy rápido y chocas con eso. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la terquedad es una, el... Samantha es terca, es igual que tú. Es terca, me la sé todas. Y entonces veo en ella mucho de lo que yo tenía de adolescente. Entonces obviamente tú como padre no quieres que de repente vaya como que por el mismo camino, ¿no? ¿Y fue hija única hasta que tenía que dar? Bueno, de este lado sigue siendo hija única. No, pero tener una hermanastra, ya tú tener una hermanastra, tener una dinámica ya es distinto. Ya no es hija única. Pero cada una, nosotros hemos manejado, cada una sigue siendo hija única en la casa. O sea, ahí no hay competencia de ningún tipo, ahí no hay un quítate tú, ahí no hay un me llaman más la atención por aquí. Samantha es su hija única consentida malcriada por él y mi hija es mi hija única consentida malcriada por mí. Eso es un patrón que siempre nos lo preguntan y creo que es clave en lo que ha sido nuestra convivencia. Nosotros marcamos unas reglas claras en relación a eso. Es decir, yo me encargo de lo que es la educación de mi hija y tú te encargas de lo que es la educación de tu hija. O sea, ustedes no se meten, ¿no? No, yo puedo decirle algo a Juliet sobre Antonella y si ella me pregunta a mí también, obviamente. Ajá, ¿pero qué pasa si Antonella te saca el quicio? No, me lo saca. Sí, pero son dinámicas, o sea, por ejemplo, Samantha nunca se va a enfrentar a mí, nunca lo ha hecho, jamás. Jamás me ha faltado el respeto. Antonella con Arturo tienen una relación diferente, son más amigos, pero Antonella nunca se va a levantar y va a decir, voy a fastidiar a Arturo, nunca. O sea, ella va a decir, voy a fastidiar a mi mamá y Samantha me dice a mí, ¿quieres ver cómo sacó el quicio de mi papá? O sea, cada una tiene su objetivo muy claro. Creo que es por onda de carácter también. O sea, Juliet no, yo llevo mucho más la fiesta en paz, como quien dice. Entonces, claro, Antonella es ostinada, o sea, es la mamá, en chiquita. Es ostinada, ostinada mal, mal. Ostinada que se levanta, que yo le digo, cuidado, me muerdes. Entonces, claro, yo siempre busco también variarle un poco ese estado de ánimo. Y le digo, mira, no, la gente no es ostinada, la gente se ríe. ¿Cuántos años tienes tú conviviendo con Antonella? Conviviendo, conviviendo, cinco años aquí en lo que llevamos en Estados Unidos, en Venezuela. Cinco años, de los doce para acá. De los doce para acá, exactamente. ¿Y al inicio cómo fue cuando arrancó eso, diciendo, ahora vamos a vivir todos juntos? Mira, fue tan rápido que al principio lo vimos como una vacación. Nosotros ya habíamos experimentado lo que era ciertamente viajar juntos, vacaciones cada vez las alargábamos más. Una vacación, no sé, de quince días, pero no es lo mismo, obviamente, mudarte a otro país. Porque cuando te mudas, se mudan con las dos. Sí. Bueno, nos mudamos, nos vinimos con las dos. Samanta se volvió al mes. A terminar sus estudios. A terminar el sexto grado en Venezuela y se vino, apenas terminó a los seis meses. O sea, ya estuvo como cinco meses de retraso en ese primer periodo. Pero el armar la casa, la mudanza como tal, estábamos los cuatro juntos. Sí, estábamos los cuatro. Ok, hasta ese entonces no habían vivido los cuatro juntos. No. Y normalmente, en el 80% de los casos, cuando vienen los tuyos y los míos, siempre al final se quedan como que los tuyos, o sea, los míos de la mamá y los tuyos del papá siempre están con la otra mamá y comparten los fines de semana, comparten las vacaciones. Eso es ser bellísimo. Pero no comparten la vida entera. Cuando pasó eso, ¿ok? ¿Qué sintieron, o por lo menos qué sentiste tú como mamá, que ya tenías esa relación un poco áspera de repente, por decirlo así, con Antonella, decir, tengo una niña más en casa, que no es mi hija, aunque la puedas querer, amar y lo que tú quieras. Entonces, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué fue ese reto que tú dijiste, bueno, y ahora cómo hago con dos adolescentes en mi casa? Que una es mía y que la otra es un cristal que uno no sabe si la puede tocar, si no la puede tocar, si le puedo decir, no le puedo decir, porque tiene otra mamá y basta que otra mamá vea que hay otra mamá en una relación para que uno se vuelva más cuaimo todavía. Claro. Mira, yo creo que al principio, primero siempre lo hemos manejado bien relajado. O sea, yo la verdad nunca me sentí a pensar, va a pasar esto, va a pasar aquello. Siempre lo vi, además, Antonella y Samantha siempre han sido muy amiguitas. Entonces, siempre lo vi más bien como que mi hija no va a emigrar sola, va a tener una compañera. Y así fue, ha sido un acompañamiento. Como te digo, yo, o sea, por ejemplo, Samantha puede dejar algo aquí. Yo nunca voy a tener un tiquitique con Samantha de recoge esto. O tú no le dices recoge esto. No, eso no existe. Yo le puedo decir, Sammy, recoge eso. Si no lo recoges, Arturo, eso hay que quitarlo de aquí. ¿Verdad, se lo quita él o le dice a su hija que lo quite? Ese es su problema. Ok. Pero nunca hay un tiquitique. Uy, qué control. No, con la mía no, con la mía es que... Pero qué control. Pero con Samantha jamás. ¿Por qué no lo hace? Pero si él no está. ¿Por qué abrió nuestro chat? No, no, ¿cómo que no? Si él no está, ¿qué haces? No, 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 no. No, mira, Samantha tiene las botellitas de hace una semana. No, tenemos un chat. Y entonces el chat es, a cada rato, 20 fotos de lo que ha pasado. Mando fotos. Mira. De la botella y pongo, ¿de quién es esta botella? Y Julieta es la señora de la limpieza, es la inspectora de la limpieza. Entonces tú puedes limpiar todo, pero si ella no lo inspecciona y no dice que eso quedó bien, eso no quedó bien. Hasta que ella no diga que quedó bien, no tiene check. No le han puesto el verificado de Instagram. Claro, claro. Entonces, después que ella pasa, lo verifica, ah, esto quedó limpio. Además, ¿tú sabes qué me pasa? Que yo viví con mi hija la experiencia de que ella tuvo madrastras. Y yo viví desde este punto de mamá lo que no me gustaba de esas madrastras, como mamá. Ok, pero vivió fines de semana. Metiéndose, ya va, ya va. Pero metiéndose, es la madrastra que se mete, qué opina, qué dice, qué tiene que hacer. Sí, 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 de las que te crían la hija. ¿Cómo es eso? Que decís, mira, esto es lo otro. Por ejemplo, fíjate una vez. A Antonella, a Samanta una vez le dio por tener las uñas como larguitas. Y Arturo odiaba que ella tuviera las uñas largas. Y ella venía para la casa y tenía las uñas larguitas. Pero bueno, ella venía a estar con su mamá, eso es su problema. Y una vez Arturo me dijo, él está, córtate las uñas, Samanta. Y Samanta no quería. Y me dijo, por favor, córtate las uñas a Samanta. No, Samanta viene a estar con su mamá. Y si su mamá quisiera que tuviese las uñas cortas, se las cortaría a ella. Yo no toqué esas uñas para nada en la vida. Porque a mí me pasó que yo mandaba a mi hija con las uñitas pintadas y su madrastra decía que las niñas no se pintaban las uñas. Y le quitaba la pintura. Eso es un trauma que yo tengo. Y salía Julia Chucacarro. Y él dentro del demonio de Desmania. Me entraba el demonio. Y llamaste, hablaste, mandaste fotos. No, no, al papá le dije, mire, esa es mi hija. A mí no me tocan a eso. A ti, mi hija, no me le tocan su pinturita de uñas. O sea, no. ¿Te pasó algo parecido, por ejemplo, con la ex de Arturo? ¿En algún momento hubo una cosa así como que, hey, mira, Samanta es mía? ¿Me va a decir? ¿O lograste mantener siempre o has logrado mantener hasta el sol de hoy eso que no ha habido ningún, alguna corrección, por decirlo así? Mira, yo creo que, puede sonar ridículo, pero yo creo que en esta relación todos somos bien inteligentes. Un solo acercamiento hubo de, a mí no me, estaba todo muy reciente. Y me acuerdo que me escribió y me dijo, a mí no me parece que Samanta esté saliendo con ustedes los fines de semana porque todo es muy reciente. Y yo inmediatamente le dije, Samanta no salió conmigo, salió con su papá. Atiéndete con él. Yo no tengo más nada que... Sí, pero la cosa era muy reciente todo. Por eso te digo, fue un solo acercamiento y quedó claro que, mira, las cosas de tu hija las hablas con su papá, no conmigo. Igual yo las cosas de mi hija las hablo con su papá. Y nunca se han cruzado las informaciones. Yo estoy aquí sentado, los últimos 15 minutos en ese podcast, y yo siento que si las niñas no están al trote y corriendo, se hunden. Porque yo siento que hay una velocidad verbal de contenido, de golpes, de cosas. Yo estoy como que... Esto es en español, hay subtítulos por alguna parte porque yo me pierdo la mitad. Las niñas es así. Las niñas, de hecho, lo dicen cuando van a otra casa y... O sea, ¿usted se relaja el fin de semana? Mira, que aspiran. ¿Tú sabes cómo llegan al colegio? ¿Tú sabes cómo llegan del colegio? Nos llaman. ¡Muchachos, tenemos buen contenido! Van al mismo ritmo que nosotras. No, de hecho, ellas llegan y dicen en la otra casa, piensan que yo soy de otro planeta. O sea, porque llegan con otra velocidad, ¿no? Y tienen otro cuento. Y además, realmente, es como nosotros lo decimos, que Viste el Reality es una familia imperfecta. Imperfectamente perfecta, porque a través de esa madurez hemos logrado seguir avanzando. Porque si no hace tiempo hubiésemos estallado y cada quien para su casa. Retomando un poco, tú tuviste... Samantha la tuviste a los 21. Y Guantonella a los 21. ¿Pero qué casualidad todo esto? Epa, salimos de una revista de parándula los cuatro. Es decir, al mismo tiempo, en la portada así, de barriga y tal. 21 años, para nuestras generaciones, tener hijos es tener hijos súper temprano. Es la locura. Ajá. ¿Cómo enfrentaron esa paternidad, ambos siendo tan chamos, teniendo unas carreras súper exitosas, y decir, uy, ahora viene esto, me lo entregaron al hospital y esto no se devuelve? Mira, yo creo que primero me pasó que yo me veo hacia atrás. Yo a los 21 años, yo creí que yo era una persona grande. Yo ahorita veo a una gente de 21 años que me dice, voy a tener un hijo, y yo le digo, no, no estás preparada. O sea, cambió el pañal. Pero yo me casé, y de hecho había gente que me lo decía, tú estás jugando a la casita, porque yo tenía un esposo y una casa y una hija, y yo pensé que yo era grande. Entonces, en ese momento yo no lo vi así. Ahorita que veo hacia atrás y digo, rule. Y te pareció sencillo ir pasando etapa por etapa, aprendiendo a ser mamá, repetías patrones de tu casa, eras de las personas que busca de repente herramientas para, tengo este problema ahora con mi hija, o este reto, porque no lo llamemos problema, este reto, no lo sé resolver, no quiero aplicar la correa como aplicaba mi mamá, no quiero aplicar, váyase para la esquina y me mire. Claro, tu mamá estaba ayudándose. ¿Quién ayudó? 21 años, no tenía ni idea. Mis papás estaban súper presentes. De hecho, yo me divorcio cuando Antonella tiene dos añitos y yo me llevo a mis papás a vivir conmigo. O sea, mis papás me ayudaron durante todo este tiempo a la crianza de Antonella. De hecho, lo que más le ha pegado a Antonella realmente del proceso de emigrar es que ella se había acostumbrado a un hogar, o sea, el hogar para ella eran los abuelos y la mamá. Entonces, claro, ellas le desvanecieron el hogar para mudarse con un señor y otra muchacha que se la lleva bien, que son sus amigos y todo. Otra edad, otra cosa. Pero la abuela, entonces, la abuela con tu hija, ¿cómo te llevas tú con tu mamá enseñando cosas que a ti no te gustaron como niño? ¿Tu mamá hace lo mismo con tu hija que contigo? Y tú dijiste, no, mamá, esto no es conmigo. Porque es así. Lo que pasa es que mi... O sea, cuando yo estuve en la casa, yo soy la mamá y punto. Con tu mamá también. Tú en la época que tú tuviste, Antonella, estabas en plena carrera. Sí. Trabajabas muchísimo. Sabemos que los actores trabajan desde las seis de la mañana hasta quién sabe qué hora. Al final, nuestros hijos pasan más tiempo con la persona que los cuida, ya sea la nani, la abuela, la que sea. Y cuando llegas tú, tienes que recoger otra vez ese mecánico. Porque la abuela, aunque haya sido muy rígida contigo, ella se transforma en el ser humano. No, no, en la maltría de empasta cuando la recoge el 100%. Entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo? Igual tú, Arturo. Y más que querían hijas. Porque tu mamá quería una hija y ahora tenía otra hija que no es ni de ella y que le puedes consentir a toda la vida. Sí. Ellos tienen un lema y mi papá siempre me lo ha dicho. Cuando a veces les digo, oye, no me la pongan tan malcriada. Mi papá me dice, yo ya críe. Esa es mi nieta y me la voy a disfrutar. Y punto. Entonces, ellos hacen cosas con ella muy distinto a contigo. Totalmente. Sí, es que el tema de los abuelos es diferente. Fueron unos abuelos súper malcriados. De hecho, hace poco estuvimos juntos en Cancún y es una semana donde la trena se echa a perder. O sea, se pone chiquito otra vez, malcriada, pero bueno, la dejo, ¿qué podemos hacer? Porque le dan todo, le ayudan con todo. No, claro, no cabe un dedo. Pero ¿cuáles son esas cosas que tú dices, mira, mis padres hicieron eso, yo no lo voy a repetir? Oye, no sé, porque la verdad sí tengo muchas conductas aprendidas. Además, este, si soy de las mamás, a lo mejor no está bien que lo diga en este país, si soy de la que aflojé la mano, la verdad, lo digo con responsabilidad. Y la muchacha también está grande. Tiene un ojo caído. ¿Cuál es el momento? ¿Se acuerdan de ese momento que Linda Blair adentro dice, Monica lo llama así, cuando ella llega a la... Dice que ya pasaste, ya es momento de... Es un reflejo, ¿no? Es un reflejo que pasa cuando no te escuchas. Uy, ahorita es complicado porque está tan grande. Por ejemplo, en estos días, yo le decía, hija, es el momento de callarte. Y ella me decía, pero es que te tienes que calmar. Y yo le decía, Antonella, cállate. Y me decía, te tienes que calmar. Y es de, ¿cuándo acá tú eres terapeuta? ¡Cóllate! Y yo levante de mí. Porque sí, me empieza a dar un vaporón que... Claro, claro. Que no es hiberto. Que solo puede activar ella. Y es el momento que antes tú decías, chacapum. O sea, ¿cuál es el momento que dices, o sea, en Alemania no hay panfleta? No, chancleta. 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 No les pegan nunca. Ni con la correa, ni con chancleta, ni con la mano, ni le pegan un pellizco. No, mi amor. ¿No? Porque yo sí vengo de una casa donde mi mamá pellizcaba, pero, o sea, una cosa, y lo peor era que como ella no corría detrás de ti, ni una mamá que gritaba, ni nada de eso. Que me quedas ahí. No, no, no. Ella te dejaba. Hasta que tú te acercabas por cualquier otro motivo y ahí... Te lo tenía acumulado. Sí, a mi hermano sí lo agarraba porque a mi hermano le dieron, espérate, a mi hermano le daban con la correa y lo metieron en la ducha una vez y todo, así como para que... Agua fría. Agarra ahí. Prometimos a la mamá que nos vamos a contar esa parte, pero ya pasó. Pero ya el muchacho sano. Ya pasó. Yo me acuerdo, yo una vez fui a una psicóloga y me dijo, si tú tienes una hija extrema, toma medidas extremas. Y para no golpearla, sí, para no golpearla porque hay que provocar... Bueno, sí, soy iracunda. Yo la metí a bañar con agua fría. A ti te dieron chacleta, correa, paleta... Cuando eres insoportable, cuando eres rebelde, cuando te contradecías, cuando... Sí, de niña sí me daban. Tú dices esto, ¿cuál es el límite? Dice que hasta aquí llegamos es el momento de no me hagas o a forrecer. ¿Cuál está bajo mi techo? No se hace. ¿Con Antonella? Sí. ¿Cuál es el no? Oye, no hay límite. Este empezó a meter todo ahí. No hay límite. No hay límite porque lo que pasa es que tú estás... Es dependiendo de los tiempos. Porque si te vas un tiempo atrás, sí hay límite, pero tiene 17 años. O sea, te estás enfrentando con la etapa del adolescente que cree que es un adulto. Claro, pero ¿cuál es el límite? Pero cambian los límites. Es decir, ¿qué es eso... Cambian los límites. ¿Qué es eso que no es negociable ahorita, en este momento, por ejemplo, en la casa de ustedes? Bueno, ahorita hay un tema. Multiplash. Más que una agencia, un equipo de trabajo integral. Mira, que eso es súper difícil de conseguir hoy en día. Me ayudaron a crear el nombre, el concepto del podcast, la imagen, el branding, las animaciones. ¿Y tú sabes lo que significa tener todo eso en un solo chat de WhatsApp? El proceso es súper cool. Es así, mira. Tú tienes una idea, ¿verdad? Una idea de un negocio o de repente quieres renovar la idea de tu negocio que ya está andando. Entonces, ellos se ponen a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia, que es lo más importante y crean tu marca desde cero. No pierdas más tiempo buscando. Ellos son el equipo que necesitas para crecer. Síguelos, arroba Wplash en Instagram donde siempre están dejando datos. Y en weplash.com para agendar tu llamada con ellos. ¿Sabías que Gravity es el estudio perfecto para aquellos que se dedican a enseñar o dictar cursos o talleres? Sí. Así que si tú quieres presentar un proyecto educativo, de calidad de manera profesional y privada, este es el mejor lugar porque cuentan con todos los equipos de alto nivel. Además, aquí nadie cela las ideas. Nosotros somos personas que pensamos en el ambiente, pensamos en el medio ambiente, nos interesa cuidar del medio ambiente. Por eso, somos embajadores de una joyería que se llama Jason Hyde que utiliza solamente materiales reciclados. Todos los puntos de color de nuestra joyería son plástico reciclado de los océanos. Y nos gustan, o sea, son bonitos, se usan, hay muchos modelos muy distintos para cada ropa, para cada cosa, así que... Además, sacaron una línea de lentes que con cada cinco botellas de plástico hacen el marco de los lentes y el cristal es biodegradable. Ya lo sabes, no time to waste Jason Hyde. Si tú estás preocupado porque viste que tu bebé que nació con las orejitas de repente pegaditas normales o nació con las orejitas paraditas y quieres ayudarlo a que no tenga el bullying en el colegio de que le digan tiene oreja de dumbo, vas a salir volando, agárrate que si viene un viento sales corriendo. Bueno, quiero presentarte este producto que yo encontré en la web después de mucha investigación. Se llama Auto Stick. Son unos adhesivos de silicón que van colocados aquí en la orejita, lo pegas de la parte de atrás y si tu bebé lo empieza a utilizar desde muy temprano, este cartílago que es muy flexible puede tener corrección. Si eres adulto y quieres corregirlo, pues también lo puedes usar porque son correctores cosméticos. Así que revísalo autostick.com Todas sus amigas se van de viaje con sus novios. Es la única estúpida que no la dejan irse de viaje con sus novios. Que no tiene historia. Que no tiene historia que contarles. Bueno, mi amor, es la estúpida que no tiene historia. Cuenta la historia de que tu mamá no te dejó crear historias porque no vas. ¿Todos los amigos van? Todas sus amigas según ellas se van de viaje con sus novios. ¿A dónde van? A la playa, por ahí. O sea, van a construir historias. Ella todo el día me manda fotos de sus amigas con sus novios. Me manda fotos de niñas en Nueva York, las niñitas en Orlando, las niñitas en Colorado. Todas sus amigas. Y ella no va. Ella no tiene historia con su novio. Ella no va. Ok, bajo... ¿Qué argumento? Ella es la historia del novio en la casa. ¿Y por qué no va? Porque ella no va a irse de viaje con su novio. ¿Por qué no? Porque tiene 17 años. porque está chiquita. Y hay que cumplir ciertas reglas. ¿Cuándo es? A los 17 años ella tenía hija. Cuando yo no le diga, recoge eso. Ahí yo puedo decir que ella está madura, ella puede viajar sola. Pero mientras yo le tenga que decir lo que ella tiene que hacer y mientras yo la mantenga, ella no puede decidir a dónde va. O sea, no es la edad, es la conducta. Correcto. Claro, es la madurez. 18 años no importa nada. No, no. Mira, Julieta, ayer justamente discutimos eso. Pero ¿sabes que a los 18 años también es libre de decidir si quiere tener actividad sexual? No, si yo la mantengo. No, se lo puede decidir a los 13. A los 13 se puede decidir. Ok, perfecto. Lo que no puede es irse de vacaciones. Exacto. O sea, decidir lo que quiera. Es que eso tú no lo puedes evitar. Eso tú no lo puedes evitar. Epa, ayer lo discutimos, porque yo le dije, Julieta, no le voy a dejar permiso. Porque, claro, echándole broma, ¿no? Entonces, claro, eso se me puede voltear porque ella dice que es porque no es tu hija, ¿por qué estoy diciendo la dejas? Porque se ha matado bien. ¿Tú a tu hija la dejas? No, no, pero ya va, un momentico, no tiene, ella está chiquita. De hecho, es cinco meses mayor que la mía. Ella está chiquita y entonces, pero ya va, hay varios puntos en el tema de Antonella que no los voy a rescatar así, pero es que el muchacho no es que un muchacho que llegó de hoy tiene cinco años yendo para la casa, o sea, es otro cuento. ¿La conocen? Claro. ¿Qué es amigo? Claro, era de los primeros amigos que tuvo aquí cuando llegó. ¿Y qué tiene que viajar con él? No puede porque no recoge el vaso. Está bien. No, pero ese punto. Porque no tiene la madurez y tú no te sabes cuidar sola como te vas a ir de viaje con un novio. Ese punto está bien. Esto está entiendo, entiendo. No, no porque no recoge vaso, porque no tiene la madurez de estar sola en la casa. Por ejemplo, Antonella y Samantha están en la casa. a dos de sexo. Óyeme, no vale, no. Eso tú no la puedes cuidar. ¿Qué sexo? ¿Ustedes hablaron de sexo con ellas? ¿De qué? Claro. No. Claro, ¿cómo que no vamos a hablar de sexo con ellas? Obvio, les voy hablando sarcásticamente. ¿Pero quiénes hablaron de sexo? Bueno, explícalo. Le dije, por ejemplo, mi amor, tienes que saber cosas. Píldoras y listo. Claro. Listo. No, 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 de todo, mi amor, no te creas la mentirita, solo la puntica, no te la creas, eso no existe, eso no tiene punto. Con esa palabra. Así, tal cual. Epa, yo una vez a Samantha le estaba hablando, me preguntó qué era el beso negro y yo tuve que irle con un cuento chido, no, que es que aquí a los morenos le dicen. Tú echas cuento chino, tú no lo dijiste. Pero me lo preguntó cuando tenía nueve años. Claro, también mi amor no va. Entonces me pregunta a los nueve años que es un beso negro, que es algo que yo después de adulto, hablando con amigos, no sabía, y amigas. Lo googleaste, sí. Entonces, no, no lo googleé, yo sabía, pero había gente que no sabía. yo he ponido a los cuarenta y pico en un programa neumónico, yo no he sido un programa de sexo, yo soy lento. Bueno, el hecho es que ahorita tú no le puedes ganar cuentos chinos porque hay demasiada información. Entonces eso fue lo que le pasó. Llegó al colegio y obviamente le dieron toda la información del mundo sobre lo que era el beso negro a los nueve años. ¿En el colegio? Claro, bueno, los amigos con teléfono, internet y toda la cosa le habrán mostrado ahí, bueno, que sacaron el porn en pleno y el beso negro aquí no tiene. Ok, fíjate que a mí no me extraña, espérate, a mí no me extraña que Juliet haya sido así y le haya dicho así de claro y raspado cómo son las cosas. Ahora, tú compartes obviamente con la mamá. Sí. Ok, me imagino, no sé si la mamá como ella es niña haya tenido ese acercamiento y le haya hablado a Samantha de cómo es la cosa, pero tú como papá cuando te tocó ese momento que no es tu hijo varón que tiene y vuela papagayo y todo eso, sino que es la niña que los papás supuestamente son súper celosos que esto que lo otro, que te tocó ya desde los nueve años decir wow, si a los nueve ya está preguntando qué es el beso negro, cómo me siento y le explico enfermedades de transmisión sexual, embarazo, abuso sexual y todos los temas que tienen que ver con el sexo que aquí en este país es una cosa loca. Sí, hay que hacerlo. Yo lo hice llegando acá, antes no había tenido una conversación tan seria, pero buscaba, era una conversación un poco incómoda, más cuando tiene 12 años y es lo que tú dices, el papá con la niña y toda la cosa. Pero recuerdo, me proponía cada vez que estábamos solos que la estaba llevando, no sé, al colegio, al carro, empezaba a tocar los temas, a ella le quedara como de loco, tocaba los temas de las drogas, tocaba los temas de los abusos sexuales, de lo que pasa aquí, o sea, por ejemplo, el respeto al espacio físico, que no te dejes tocar, te tienen que respetar, esto necesita una madurez, esto no es malo, sino que tú cuando te sientas preparada para, es que tú puedes dar ese paso de tener relaciones sexuales. Le explicaba las drogas, todas las drogas, o sea, no es que, no, que por decirte la marihuana, no, todas las drogas, ahorita hay drogas que tú ni ves, le decía a Samantha, y tú puedes llegar a una fiesta y a los 13 años tú no sabes ni qué tienes y te drogaron, entonces tú no puedes porque tú estás diciendo por experiencia. Mira, hay que saber de todo, o sea, mi pregunta es, o sea, el rollo que tengo yo es cómo, o sea, mi niño, ¿por qué poner el té? No, yo quería que tú lo dijeras, nosotros siempre nos hemos sentado a hablar, yo nunca he probado ninguna droga. Yo no quiero discutir ese tema ahorita en el programa tuyo, porque cuando nos acabamos así. Y una vez nos sentamos y dijimos, nosotros tenemos una droga, pero tú dijiste, tú dijiste, mira, mira niña, yo probé marihuana, es ahumado, yo las pepas, no lo probé, no lo toqué, o sea, tú dijiste, aquí está la información rica. Pero es que, fíjate, no, 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 yo hablé en general, porque acuérdate que el papá siempre tiene que ser como el ejemplo, o sea, por más que él. Claro, pero ¿qué haces tú en el día de mañana que tu hija dice, mamá, no voy a ir viajes, pero, o sea, voy a probar. Voy a drogarme, me voy a bajar. Lo probé. No creo que te vaya a decir el día que se vaya a drogar, pero yo digo, nosotros partimos. Pero por ejemplo, un día me comentó que había probado el cigarrillo de telestrón. babe. ¿Y qué hacen? No, le digo, ¿te gustó? ¿Por qué lo probaste? No, no me gustó, pero si lo probé, o sea, lo conversamos. Pero la verdad es que en la casa nadie fuma, nadie toma, entonces es como, no quiere decir que ellas no lo vayan a hacer si lo quieren hacer, pero digamos que no es un tema que realmente nos alarme tanto. Lo ideal para mí como padre es ponérselo lo más claro posible como para que no lo agarre por sorpresa. Igual, nunca van a dejar de hacerlo porque tú se lo digas. Eso tiene que ser un proceso de conciencia de cada uno. ¿Viste? No, me parece interesante. Los riesgos más grandes en este país son las drogas y qué más. O sea, ¿qué te preocupa de sus hijas en este país? ¿Cuál es el miedo que tienen más grande en ese momento? Porque el viaje todavía, yo estoy como agrandando el viaje. No es por la droga, ya hablaron. Sexo, no les importa. O sea, no importa, pero pasó. Pero no recogió el vaso por eso no va del viaje. Explícame la madurez. No, es que tú lo estás entiendo como el tema del vaso. No es un vaso. No, es la madurez. ¿Pero qué es madurez? O sea, no voy a pelear por ella. Madurez es saber cuidar de ti misma. Madurez es que yo no te tenga que decir limpia la casa. O sea, tú eres un ser humano que quiere tener una casa limpia. Eso es madurez. Pero fíjate, hay gente que llega a madurez y se casa y nunca aprende a limpiar la casa porque no son gente ordenada y limpia. Pero que son cochinos. Yo no quiero criar una hija cochina. Yo estoy, ah, no era conmigo. Ah, yo estoy limpiando. O sea, yo limpio la cocina. Porque me parece un poco difícil de comprender que tengas la libertad y aquí voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá hizo que yo me casara la primera vez porque ya yo había tenido relaciones sexuales y mi mamá no me dejó ir a Disney. Y por eso yo me caso la primera vez porque me dijo si te quieres ir a Disney con tu novio me haces el favor y te casas. Y es lo mismo, es lo mismo. Es una cosa cultural. Es cultural. Porque yo soy alemán y yo digo, sexo para mí es como droga, pero el viaje, ¿cuál es lo que puede pasar mal en el viaje? Explícame. No, es la libertad. Es que ella se sienta con la libertad. Tú para ganar libertades tienes que tener responsabilidad. Tú no puedes solo en la vida tener derechos sin tener deberes. En la vida la adultez es tener derechos y deberes. Ok. Entonces, si tú quieres tener derechos tienes que tener deberes. ¿Qué están haciendo hoy en día? 17 años, terminan en high school, ¿qué van a hacer esos niños? ¿Dónde van? Buena pregunta. A Antonio le queda un año. Samantha está por salir de la universidad y ya está buscando la universidad en la que va a estudiar, va a estudiar diseño. ¿Diseño? Diseño. Y ya me amenazó. Porque en fin es eso. Samantha habló conmigo, me dijo, Juliet, yo sé que tú te estás esperando otra cosa, yo lo lamento muchísimo, pero yo estoy muy cómoda en esta casa. Yo voy a estudiar la universidad aquí en Miami. Ah, se va a quedar en Florida. En Florida, claro. Con papi. Con tantas opciones que tienes en la vida, mi gorda, piensa todo. Pero claro. ¿Por qué? Y quiero que la mía también se vaya, que se independice, que nos vengan a visitar en las vacaciones y lloremos porque se van. Yo lo quiero vivir. Qué cómico. Extrañarla. Yo quiero vivir eso. O sea, tú eres uno en un millón. Uno en un millón. Pero es de mentira. Oh, yo voy a llorar. Mi hija me dice, vas a llorar. Es de mentira. Si no la deja ir el fin de semana. Claro, no quiere que vaya el viaje. No, porque no se lo gana, amigo. No, porque no se lo gana. Perdóname, Antonella, no seas ridículante, no seas que no se lo haga papá, llévatela. Perdóname. Eso no es porque yo voy a llorar. Pero Antonella dice mañana, mamá, me decidí, voy a estudiar arte en Nueva York. Voy a estudiar diseño. Quiere estudiar en Nueva York. Le digo, mi amor, me gustaría que estudiaras en una ciudad más amigable, pero es tu decisión. Claro. ¿Y qué va a hacer en ese momento? Bueno, nada, ayudarle a hacer la maleta. Lloraré un día, pero créeme que yo voy a estar bien. Pero no puede el viaje. ¿Cómo voy a ir para allá? Si se mantiene sola, sí. Mantiene ser sola como... Independiente, económicamente. Que genera dinero. Claro. Que genera dinero. Ella tiene que generar dinero para irse a estudiar. Claro. A Nueva York. Claro, tiene que trabajar. Claro. Porque ella me dice, mamá, quiero que me compre un apartamento en Nueva York. No, mi vida. Claro, eso no se va a poder hacer. Claro, es complicado. Tampoco le dice, recombra. No, ni que pudiera. Lo que pasa es que Julia tiene también el tema de la crianza, para ella fue así, tal cual. O sea, ella empezó a generar dinero para la casa. Entonces, ella tiene ese chip también. O sea, yo lo que tengo, mi primer carro me lo pagué yo, mi primer apartamento me lo pagué yo. O sea, ella no tiene la onda de que el papá te ayudó para tal cosa. ¿Y tú? No, yo sí lo tengo, pero me he dado cuenta. O sea, yo sí viví lo otro. O sea, yo sí viví que no hacía nada, que la universidad, enfócate en esto, te compró el carro, toda la cosa. Suave. Sí, suave, exacto. Suave, suave. Y entonces... Pero salieron bien. O sea, salió bien. Me decían el suave. Salió mucho tiempo. Sí, sí, el suave, panita suave. No, yo sé. Yo la llevaba todo así. Y entonces, pero ¿qué sucedió? Me doy cuenta también con Juliet que hay que, y en esta época, hay que tener un equilibrio porque, a ver, el mundo va tan rápido que si tú le das todo al chamo, va a llegar un momento que no se va a hacer nada tampoco. Y entonces, en el momento que le toque hacer algo, no va a saber qué hacer. Claro. ¿Qué admiras tú? De Juliet. Como mamá. ¿Qué aprendiste? Mira, bueno, justamente, este equilibrio que ella está dando en relación al viaje es una parte clave porque es un punto de vista totalmente diferente al que yo lo podía ver. ¿Ella es la dura, tú eres la suave, la mano suave en la relación? Yo soy mucho... No, claro, yo soy mucho más suave, o sea, mucho más relajado en otro tipo de cosas dentro de la casa con las chamas. por ejemplo, hacen una fiesta y yo no le paro porque yo viví eso, ella no lo vivió. O sea, yo viví que hagan fiesta en mi casa y que están hasta las 5 de la mañana, prefiero que estén en mi casa hasta las 5 de la mañana porque yo lo viví. Ellas están hasta la 1 y empiezan. Y acá está esta gente. Están ensuciando el piso. ¿Y cómo van a limpiar? Y entonces me estresan. Eso es parte de la madurez. Por ejemplo, el otro día, Samantha, como es grande, ella hizo una fiesta en la casa porque ella es grande. Pero al día siguiente, y yo en mi casa Samantha no hace más fiesta. Hasta que Samantha no sea grande para limpiar, no puede ser grande para hacer fiesta. ¿Y qué admiras tú, Juliet, de la manera de criar de Arturo? O sea, ¿qué es algo que él haya hecho, que él haya aprendido de la manera de criar de él? Mira, Arturo, y yo siempre lo digo, yo creo que las cosas que realmente me hicieron enamorarme de Arturo es su manera de ser padre. Arturo es un hombre tan entregado el hecho de que, porque muchas veces pasa y lo hemos visto a lo largo de la historia, que el hombre es con sus hijos mientras estén en el matrimonio y después dependiendo de la gente que le venga. Correcto. Arturo y yo siempre fuimos muy claros, yo soy la mamá de Antonio y soy así, yo soy el papá de Antonio y soy así, y siempre su hija estuvo en prioridad y eso nunca fue negociable entre él y yo. Y esa, bueno, fíjate, su chama decide vivir con él, o sea, ¿sabes? Eso habla mucho de él como papá, de lo cómoda que se siente ella con él, de lo respetada que se siente con él. Para mí eso fue flechazo. Hay una frase típica que es cuando tú tengas tus hijos, y esto nos lo dijeron nuestros papás a cada rato cuando pasaba algo, ¿qué recuerdas tú de esas cosas que te dijo tu mamá? Cuando tú tengas tus hijos vas a ver que tú digas, wow, mi mamá sabia en esto, es exactamente igual, yo lo adopté. Mira, no sé, pero tú sabes que hace poco no, ya viviendo aquí en Estados Unidos, yo me acuerdo, Antenera estaba insoportable, yo me acuerdo que yo llamo a mi mamá casi llorando y le digo, mamá, o sea, yo estoy desesperada, a mi Antenera me tiene loca, yo no sé qué hacer, y mi mamá se rió y me dijo, yo crié tres, y dije, mi mamá se está vengando de mí, ¿entiendes? O sea, mi mamá ahora está sentada disfrutando, cada vez que yo la llamo a quejarme, se ríe. Lo pensó así, lo pensó así, se está vengando. Da igual. Pero hay así algo que tú digas, wow, mi mamá me enseñó esto de esta manera y yo se lo voy a pasar exactamente, va a ir de generación en generación y se lo voy a enseñar y se lo voy a dar igual a Antenera porque es un regalo. Creo que el tema de la independencia y la responsabilidad, o sea, a mí me enseñaron a hacer, mi mamá no soñaba con que yo fuese la mejor limpiando una cocina, yo quiero pagar a alguien que me limpie la cocina, pero no es una necesidad porque yo la sé limpiar, yo quiero que mi hija haga eso, o sea, yo no quiero que mi hija tenga la necesidad de, pero quiero que todo lo sepa hacer, que nunca dependa de nadie, ni de hombre, ni de mujeres, yo quiero que mi hija sea una mujer independiente económicamente y emocionalmente. Curiosidad, yo sé, pero curiosidad, tus hermanos, tus hermanos, le hablan, yo tampoco, yo tampoco. Viven en otro continente. Yo también me he seguido. Tus hermanos, cuando eran niños, limpiaron, limpiaron la cocina. Sí, claro, sí. Pero en tu casa, tu casa era una casa pulcra. No, no, pero a medida que íbamos creciendo teníamos más responsabilidades. Mamá, o sea, ¿qué casa tan limpia? Sí, esto es de la limpieza. La palabra limpieza, no loco, es la palabra trena. Tengo una anécdota. Claro, porque es la manera, pero fíjate, ¿sabes qué pasa? Que la limpieza es gratis, pero es tan valioso lo que tú le enseñas a tu hijo. Pero fíjate tú, una vez que nosotros empezábamos a trabajar cada uno, pero fíjate qué pasó en mi casa. En mi casa, por ejemplo, el que comenzaba a trabajar primero, obviamente, de mayor a menor, tú comenzaste a trabajar, ¿cuánto ganas tú? 100 bolívares, ok, 20 son para pagar la luz. Tú comenzaste a trabajar, ¿cuánto ganas tú? 80, 10 son para pagar el agua. Ese tipo de cosas que a lo mejor mis papás no la necesitaban, pero para mí fue tan valioso. Me parece interesante. Y yo lo hago con mi hija, o sea, mi hija me dice quiero tal cosa, ¿cómo te lo vas a ganar? Eso me parece muy bien. Eso me parece súper bien. Sí, no, eso está excelente. Arturo. Pero fíjate, yo puedo rescatar algo de lo que estás diciendo en relación a la limpieza. Yo comencé a salir con Juliet y Juliet, yo la iba a visitar a su casa que vivía con los papás, o sea, ella se llevó a los papás y a mí se me caía una gota de agua porque agarraba algo y ella decía que no te vea esmeralda, esmeralda la mamá, que le da un ataque, que es como que le reventaste el piso. Ella es intensísima con la cocina y el agua. Y yo, guau, qué tipa tan relajada. No le importa, más bien dice que la mamá es intensa. Ahora está esmeralda en la casa. Se le cae el hielo, oye, se le cae un hielo en el piso y eso es como que se perdió la cocina. Pero, ¿por qué si se puede volver a limpiar? O sea, por ejemplo, yo tengo, ya va, fíjate, yo tengo, claro, no hacer el drama. Yo sé, pero solamente digo esto, arranca tú, arranca tú, arranca tú. Yo tengo una infancia parecida. Así que yo me fui a la Alemania porque mi mamá era obsesiva y mi mamá se llamó Uta. Y el tema de la limpieza, yo tengo un amigo que produjo todo aquí. Y el hijo de Uta. Y la, o sea, el tema de la limpieza, siempre tiramos a los extranjeros, a los extranjeros. Así que te entiendo, no te entiendo. Exacto, muy bien. Pero después del programa quiero hablar contigo. Es que por ejemplo, su mamá todavía está en sol de hoy. Traumático, traumático. Nosotros compramos, las primeras veces íbamos a comprar algo Cuando Mónica arrancó con el lavaplatos, wow. Y llegamos a la casa y él tiene hambre, él come mucho. Entonces nos paramos en el supermercado en Alemania y digo, va, pero vamos a la casa de tu mamá y preparamos una ensalada ya y me dice, no, no podemos. Y yo le digo, ¿cómo que no podemos? Vas a la casa, agarras un bol, pones la lechuga que viene ya lavada, le echas aceite de oliva. Imposible, no se puede ensuciar. ¿Cómo es posible que tú no puedas tomarte tu ensalada en casa de tu mamá? O sea, si yo cocino en la casa de mi mamá, se ensucia la casa. Se echa a perder el viaje. No se puede. ¿Qué? No, no, no. Se puede solamente tomarse el vaso de leche con la crema que ella saca a la hora de la cosa, pero esa cocina está como si nadie la utilizaran nunca. A mí me gustaría que mi casa estuviese como en un catálogo. Pero ahí voy a entrar yo a lo que digo. pero como niño no pudiste comer ahí. O sea, el dilema mío fue que no pudo comer. No pudiste disfrutar la cocina pública. Yo lo que le enseño a mi hijo es que se cae el hielo porque abres la nevera y se te cayó un hielo. Bueno, lo recoge y lo limpia. Juegas en la sala de la casa y todos los legos están regados, pero una cosa así espantosa y antes de irse a dormir uno tiene que recoger. El tema es cuando no lo recoge. ¿Cómo hicieron con eso? Porque cuando yo no los recojo quiero saber qué hicieron ustedes. ¿Qué hicieron ustedes primero? Y después explico yo cuál fue mi manera de enseñarle a mi hijo que los juguetes se tenían que recoger en la noche. No, bueno, yo utilizaba una técnica milenaria china que decirle recoges eso o te doy un tanganazo. No, bueno, sí, mira, no, bueno, uno empieza por las buenas, mi amor recoge, mi amor recoge, mi amor hasta que ya llegas a la amenaza. O sea, los votos y de hecho una vez le boté una muñeca recién comprada le dio por romperla, 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 agarré y la boté por el bajante. Me acuerdo que lloró y le dije, bueno, para ti no tiene valor, para mí tampoco. Todo lo que tú dañes se bota. ¿La recogida? No, yo siempre he ido al hablar. Sigo hablando y hasta que llega un punto que me siento. Ajá, y cuando no, porque a veces los niños tú les hablas, les hablas, les hablas y no te recogen los juguetes igualito. O te los recogen hoy y mañana vuelven y les llaman. Es que yo no soy tan intenso con eso, o sea, no recuerdo, no recuerdo. La convivencia de la limpieza, tu experiencia con limpieza en tu infancia, ¿cómo era tu limpieza en tu casa? O sea, tu limpieza, tú limpias o cómo es, tú limpias, le gusta limpiar. lo que pasa es que eso es una cosa que he entendido también. Yo la verdad, ¿qué pasa? No sé limpiar, pero ya va. No porque no le haya puesto cariño, porque no me desean, no, sino porque no tuve la necesidad, o sea, en Venezuela, por lo general, o sea, tú tuviste a señora que ayudaba en la casa, yo crecí con una señora que ayudaba en mi casa. Entonces, ¿qué te pasa? Te acostumbras a que la limpieza no te compete. Entonces, claro, siempre yo llegaba y estaba en mi cuarto ordenado, o sea, yo me levantaba y me iba y llegaba a la casa y estaba todo ordenado. A ti te enseñan en la casa tuya hoy en día de limpiar, porque en mi casa hay cursos de limpieza. Ah, sí, sí, aquí también hay cursos. porque es como él dice que no lo sé hacer, bueno, te enseño. Aquí hay cursos también, hay cursos, el lavaplatos. Y lo que es más complicado es el catálogo del lavaplatos. No, aquí no lo querían ni usar. Ella no lo querían ni usar cuando llegó acá. Decía que el lavavajillas no, porque eso no quedaba bien el lavaplatos ahí. No, yo uso mucho el lavavajillas. Mi problema es que él no sabe organizar el lavavajillas, entonces cuando lo pone a lavar todos los platos quedan sucios. Yo tengo una, yo tengo, o lo pone volteado y el agua queda emposada. Pero ¿por qué ahí las cosas? No, mira, te voy a enseñar cómo los platos que se colocan correctamente, ella es media alemana, en el lavaplatos para que haya más espacio dinámico dentro del lavaplatos. Así me habla. Sí, bueno, es verdad. ¿Te pasa lo mismo? Ella tiene razón, ¿sí? ¿Te pasa lo mismo? Sí, claro. Es así, no se llama obsesión, se llama sentido común. Hay una obsesión con los cubiertos incluso. Oh no, al revés. Al revés. Y si no están iguales los míos. Vamos a hacer una cosa, vamos a tener esta conversación, si ustedes quieren tener esta conversación, invitan a Ralf a su cama porque ese es el tema del podcast de ustedes y nosotros nos volvemos a dirigir a nuestro que no es pareja ni cómo se lava la lavavajilla. Es más sentido común. Si no, no, pero una cosa lleva a la otra. Claro, pero los niños nunca caen ahí, soy más relajado. Fíjense, aquí, y voy dentro de poco con otra de las secciones que se llama Porque lo digo yo, pero antes de entrar a eso, con el tema de la recogida y de las cosas, es como que, fíjate lo que dice él, yo le digo, le digo, le digo y al final lo hago yo. Yo soy mucho más estricta en ese sentido. De hecho, yo aplico la tuya en mi casa, las cosas que no estén recogidas en la noche cuando yo llego del trabajo se botan y se botan literalmente. Yo las meto en una bolsa y al final de mes las llevo a donar. Tanto así que él todas las mañanas cuando él se levantaba durante una época, ya no lo hace, se levanta y me decía cuando yo lo despertaba para el colegio, ¿botaste algo? Y yo le dije, no, mi amor, hoy no boté nada, lo dejaste todo recogido. Y él me hacía kikiriwiki y recogía las cosas o me decían, hijo, ¿cómo le vas a botar eso? Va donado. Yo dije, lo que yo digo, y esto es un lema que mi hijo, yo lo digo y él lo completa. Lo que yo digo, lo cumple, sea bueno o sea malo. Si yo le prometo a él que le voy a dar un helado por tal cosa, mira, puede caer lluvia, lo que sea, yo salgo y ese helado se lo doy porque yo se lo prometí. Pero cuando yo le prometo una consecuencia negativa, si él hace algo, eso se cumple. Yo también. ¿Ustedes son tan rígidos así o no? Yo sí. De hecho, eso es una de las cosas que quizás nos hizo un poquito de bulla cuando empezamos a vivir juntos. Porque yo le hablé muy claro y le dije, mira, quiero quedar claro que yo estoy llegando a esta casa contigo más yo no voy a ser la ama de casa de aquí. Yo no voy a ser la señora de servicio ni tuya ni de tu hija. Y eso quiero que quede muy claro aquí. O los cuatro hacemos o nadie hace nada. Eso quedó súper claro. Y entonces pasa eso, él no obliga a recoger, pero ese es el problema de que lo recoja él. Si la chama no lo quiere recoger que lo recoja él. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que cuando yo llegue la botella no esté ahí. ¿Quién lo recogió? No es mi problema. Pero que la casa esté ordenadita. A mí me gusta el tema de la limpieza. Lo que pasa es que yo no voy a perder el tiempo. O sea, no digo perder el tiempo desde mi punto de vista, no es desde ella. Hago la aclaratoria. Es molestarme. pues este es el punto cálido en la casa del tema. Nosotros peleamos por más nada. Es la limpieza. ¿Quién es más ordenada, Samantha o Antonella? Samantha. Ok. Samantha. Samantha es mil veces más ordenada que Antonella, pero un rato largo. Samantha es ordenada en su cuarto muchísimo, pero en el resto de la casa no. Bueno, pero el resto, exacto. Pero en su cuarto, en el espacio que ella tiene. El problema de ella, su cuarto es problema de ella, ese es su mundo. Y el resto de la casa, las dos están como tabla. O sea, dejan también sus cosas. No son tan desordenadas en el resto de la casa como aparenta esta conversación. Pero, si hay un tema de limpieza, y que yo digo, yo no me voy a poner bravo por la limpieza. O sea, yo no voy a, Juliet se pone brava por la limpieza. Ok. Ahora, vamos con esto. Porque estamos hablando de limpieza. Claro. Porque, porque lo digo yo. ¿Qué es eso que ustedes recuerden ahorita los dos en algún momento en donde le hayan dicho, mira, esta cosa es porque lo digo yo? ¿Qué me dijeron? ¿Qué en la casa? A los hijos, ¿no? Que tú le hayas dicho a tu hija, mira, y ella te esté debatiendo algo y tú dices, esto se para aquí, porque esto es así, porque lo digo yo. Ah, bueno, es que siempre, la verdad siempre pasa, porque yo le digo, la última palabra la tengo yo. ¿En todo? En todo. Y en ese, por ejemplo, el tema del viajecito, o sea, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Creo que tiene de malo, porque lo digo yo, porque es mi manera de verlo, o sea, no te tengo por qué explicar más nada, es porque lo digo yo. Yo siempre trato de explicarlo, pero claro, ya también llegó un punto que ya se acabó y me saca la piedra bastante hasta que ya me voy y ya se me prensan las venas del cuello y me voy para mi cuarto y estallo. Los momentos de las pataletas, y vamos a regresarnos un poquito más atrás, cuando tienen los niños que arrancan desde los dos y las pataletas llegan hasta los 10, 12 años y luego vienen las pataletas de adolescentes, pero siguen habiendo pataletas. ¿Hay alguna herramienta que ustedes hayan descubierto en ese proceso que quieran compartir con la gente que nos escucha, que digan, mira, a mí me funcionó cuando ellos están en ese momento que lo único que hacen es gritar, llorar, decirles salte, déjame solo, no quiero hablarte, cuando ya son más adolescentes, de decir, logré calmar al hijo y entrar en ese momento de, ok, esto es lo que está pasando, vamos a solucionarlo. Bueno, yo gritaba más duro, yo me ponía a gritar más duro, pero de juego incluso. Ok. O sea, ella, recuerdo que agarraba berraqueras por algún juguete o algo y yo, ¡Ah! 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 La invitaba. Sí, y entonces llegaba un momento que no sabía qué pasaba. Incluso una vez me hizo algo en un centro comercial y la dejé. ¿Cómo la dejaste? O sea, estábamos en Galería, Prodo del Este, y está en el piso de arriba y recuerdo, se puso como con una marquillaje que quería entrar a la juguetería y yo le dije, bueno, está bien, entra. Y entró, tenía como tres años, tres años y medio y yo me fui. Claro, la estaba viendo. Ok. Claro, eso para ella fue, de hecho, ¿La abandonaste? La abandonó, abandonó. ¡Papá! Pero desde ahí ella más nunca me dijo que se quedaba cuando yo le decía que me iba. Ok. Me voy y se me voy. Me voy y voy atrás de papá. Y pega ahí rapidito. Obviamente, ahora te tenemos que preguntar a ti que vemos que eres el carácter más fuerte. ¿Qué hacías cuando las niñas se ponían así con pataleta? Mira, yo creo que, bueno, la verdad, obviamente, yo era muy inmadura, aunque creía que yo era muy grande. Ahorita veo hacia atrás y realmente era muy inmadura. Pero además, yo siempre he sido muy intolerante. Entonces, yo creo que cuando ella estaba como muy ofuscada, por lo general, yo intentaba como que negociar con ella, pero sí me retiraba. Pero entre Antonella y yo pasaba algo muy bonito que era, aunque el día hubiese sido muy complicado, el momento de dormirnos era el momento en que ella como que bajaba la guardia y podíamos como hacer resumen del día y tanto pedir disculpas de lado y de lado. Entonces, digamos que en la noche era como que el momento en que más solíamos limpiar. Pero cuando se ponía muy obstusa, yo la verdad, de hecho, todavía lo hago. Yo el otro día la saqué de la casa hace poco. ¿Cómo es eso? Me estaba molestando y no se callaba y me molestaba y no se callaba y le dije, te vas de la casa, te salte, te vas, salte. Y la puse afuera en el patio y le dije, si te veo, me va a dar una cosa, salte. ¿Qué es lo que más admiras de tu hija? Guau. Bueno, la verdad, tiene un temple. Antonia tiene muchísimo temple. Es amorosísima. Admiro, de hecho, se lo he dicho, admiro la manera en que afrontó el venirse a otro país. Porque, como decía Arturo, ella venía acostumbrada a estar abuelita, abuelito, mamá. Y de repente se ve en otro país donde si bien en su colegio, pues digamos que le enseñaba en inglés por un colegio bilingüe, yo digo, Dios mío, esta niña llegó aquí a los 13 años a entrar a un colegio donde además en su colegio ella era como tú sabes, la fabulosa, y de repente llegó a un colegio donde es una gotica en el mar y afrontarlo de una manera tan increíble, las notas de Antonella, gracias a Dios, siempre han sido increíbles, es excelente estudiante, no tenemos ni idea de dónde lo sacó, pero es un excelente estudiante, admiro su determinación para hacer las cosas, es muy perseverante. ¿Y qué más extrañerías si se va a Nueva York a estudiar? Ay, su esencia, su presencia, su amor, su estar en la casa. ¿La pelea día y noche? No, la pelea no la extraño, pero el estar, es una niña muy amorosa y está en la casa y el estar con ella, a mí, es como yo le digo, para mí tú eres dos niñas, tú eres la niña que no soporto y eres esa niña amorosa con la que me encanta estar, con la que me encanta hablar, que me hace reír muchísimo porque además es súper pispireta y he hecho unos cuentos maravillosos. Esa niña yo la amo con locura, pero está la otra con la que le digo, hija, no te aguanto. ¿A tú, ahora tú? ¿Qué más admiras de tu hija? Su sentido del humor, me encanta el sentido del humor de Samantha. Porque hace chiste, chalequea. Sí, y la verdad, lleva todo muy, también como relajado, o sea, pocas veces va a ver a Samantha que realmente se estrese por algo, que te diga, no sé, que estoy mal o no, se levanta ya con buen sentido del humor, o sea, maneja muy bien ese tema del humor y hay algo que admiro de ella, sin embargo, sé que tiene un límite que es ese tan relajada que llega hasta el abuso. O sea, soy tan relajada que no me importa hacer nada porque soy, o sea, no sé, como que no va a tener consecuencias porque me río y ya. Entonces, sé que eso puede llegar a un momento que pasa la frontera. Yo tengo otra pregunta y aquí ustedes deciden qué quieren compartir y qué no quieren compartir. Viendo el video este, el reality que sacaron de la Ruta 66, salió en las redes en donde a las dos hijas las criticaron muchísimo porque ellas dijeron, ay, qué fastidio, este viaje a mí no me gusta, o sea, esta broma la deberían hacer ustedes y no nosotros, esto no es un viaje para nosotros y lo hablaron públicamente y voy a enlazar ese comentario con el hecho de que ellas son dos hijas de figuras públicas y los niños son muy crueles a veces, escuchan conversaciones de los padres. Unas relaciones de ustedes dos, o sea, o exparejas, pues son un poquito más, este, digamos, amarín, no sé, están más sobre el tapete porque dan más noticia, dan más de comer, no sé cómo decirlo para que no suene, porque no estoy juzgando en lo absoluto, pero me parece complicado porque cuando tú tienes un hijo de otra relación y eres una persona normal y corriente y entras en una nueva relación, es como construir un mundo dentro de otra burbujita y nadie se mete, pero cuando eres figura pública y eres figura pública de gente importante, siempre hay la crítica, siempre hay esto, ¿cómo han manejado eso con las niñas? Y sobre todo con, mira, que esta tiene un hijo con este, con este, con esta, ¿y qué pasó? Y hay muchos comentarios, mientras más crecen, más escuchan los comentarios, que se han gestado en las otras casas. Mira, primero siempre, por lo menos en Antonella, siempre he estado muy expuesta porque como tú dices, del otro lado se hace mucha bulla. En algún momento yo intenté evitarlo diciéndole no contestes, no respondas, pero llega un momento que se te escapa de las manos porque además ella desde tu verdad te dice ese es mi papá y nadie me va a callar y yo lo quiero defender. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, es un individuo, por mucho que es tu hija y que tú quieras que siga ciertos patrones es un individuo y eso no lo puedo determinar y todavía lo hace, todavía se pone de piqui piqui en las redes sociales. Cuando lanzamos el reality les dijimos, tienen que estar preparadas porque las va a ver mucha más gente y a veces, obvio es un reality, pero digamos que en edición quizás al editor se antojó en que tú ibas a ser la más necia del día y se agarró justo de esos puntos y tienen que estar preparadas para la gente que las va a criticar y para la gente que las va a amar. Por ejemplo, hay gente que les parece gracioso, adultos, que de repente yo subo una foto de nosotros cuatro y la gente cree que para hacerme una gracia a mí me digan, tú eres más bonita que la otra. A mí no me da risa, no me parece gracioso, no me hace empatía con esa otra persona. Pero claro, cuando te vas a la foto de Arturo, está la que dice, tú eres más bonita que la de Juliet. Eso a la gente le puede parecer que es empatía, pero creo que ellas lo han manejado súper bien. Nunca ha habido como una competencia, más bien hasta a veces hasta nos reímos, mira lo que me puso fulanita, qué niña tan estúpida. Creo que ellas crecieron con eso y como nosotros no le damos peso, también resulta como tú ves los problemas. Nosotros en la casa no le damos peso a nada de eso ni a los comentarios, lo vemos como algo ajeno, yo creo que ellas lo han tomado así como observadoras, más no se involucran en los comentarios. No son las que me llegan, ay, que me dolió esto. No, lo dejan allí y fluye. ¿Y recuerdan algún momento en donde hayan tenido que trabajar ese tema porque la relación expareja, dinámica, haya generado conflicto y ruido? Porque es cierto que uno, si el 80% siempre es bueno, siempre hay momentos en donde se complica la cosa. Cuando uno termina con una pareja, uno tiene que ser muy maduro para estar en paz y flat, para no mandar mensajes incorrectos a tu hijo por toda la frustración que uno haya tenido por esa ruptura anterior, yo no siento que sea algo sencillo. No, sobre todo porque tú obviamente asumes la posición de padre, pero no puedes olvidar que tú eres mujer y que eres humana y que también estás sintiendo cosas. Claro. Y que a mí me pasó cuando mi hija estaba muy chiquita y también, yo era muy chiquita, yo tenía 23 años cuando me divorcié. O sea, en algún momento dijiste no vas a ver más a tu papá. Jamás en mi vida, jamás en mi vida. Cuando su papá empezó a salir con otra dijiste que no salga jamás en mi vida. He tenido obviamente pareja, claro, de hecho yo critico a las mujeres cuando dicen a mí no me gusta la novia de su papá. A ti no te tiene que gustar la novia de su papá. De hecho ahorita que Antonio es más grande y me ha llegado a decir no, es que a mí no me gusta que salga con fulana. Le digo, a ti no te tiene que gustar, respeta a tu papá. Mientras haya respeto, yo creo que eso es importantísimo. Jamás en mi vida se me pasó por la mente, de hecho en los momentos en los que yo no lo podía ver porque sentía rabia o qué sé yo, la entregaba a mi papá o la buscaba directamente al colegio pero jamás en mi vida me pasó por la cabeza. Yo soy una enamorada de mi papá. Yo estoy perdidamente enamorada de mi papá desde la primera vez que lo vi y siempre he pensado que si a mí alguien me hubiese intentado separar de mi papá hubiese sido mi peor enemigo. Desde el mismo momento que yo decidí separarme del papá de Antonella yo decidí que iba a respetar esa relación. Obviamente ahorita de grande nos damos la libertad de hablar de otras cosas que quizá en su momento no le hablé porque ella misma me lo pregunta pero siempre le he dicho tú tienes una mamá y un papá y los dos tenemos cosas buenas y cosas malas y yo quiero que de los dos agarres las cosas buenas y aprendas a respetar las cosas malas porque tú no vas a cambiar a nadie. Bueno, esta conversación se ha puesto súper buena. No se despeguen, nos vamos a ir al Patreon. Si quieres saber que vamos a hablar de la limpieza, creo. Pégate ahí. Si te pasa eso en tu casa, véate al Patreon. Además vamos a estar con nuestra psicóloga Belkis Carrillo que también va a estar acompañándonos en esta parte. ¡Gracias! ¡Gracias!